El negrito que tengo es pacífico y no le gusta pelear. Pero el negrito que tiene es pacífico y no le gusta pelear. Qué vida más aburrida la que tengo que llevar vegetando todo el día en paz y tranquilidad. La monotonía me mata, yo me voy a suicidar, porque el negrito que tengo es pacífico y no le gusta pelear. Pero el negrito que tiene es pacífico y no le gusta pelear. Cada rato lo provoco a ver si lo hago estallar. Le digo barbaridades se queda como si tal. Todito lo que le mando me obedece sin quitar porque el negrito que tengo es pacífico y no le gusta pelear. Pero el negrito que tiene es pacífico y no le gusta pelear. 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 Le gusta pelear ¡Vaya! Ser pacífico 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 Ahí no le gusta pelear Él quiere descansar No hay quien lo haga pelear A mí no me gusta ya Ay, yo quiero descansar Ay, no le gusta pelear Ay, no le gusta pelear Él quiere descansar